Hola a todos, mi nombre es Eduardo Cázares, líder de producto para la LLA y hoy queremos compartirles la visión que Riot Games tiene para 2022. Este momento es muy importante para el desarrollo de la escena competitiva de nuestra región. En 2022, Latinoamérica será sede de Worlds en su etapa de play-in y sabemos que sin ustedes esto no sería posible. La LLA es la cima de los esports en Latinoamérica y en 2021 vimos evolucionar a los equipos. La pandemia nos presentó nuevos retos y complejidad para los eventos de esports, pero logramos seguir adelante y la comunidad creció enormemente. Equipos, casters, seguidores y jugadores. Hemos escuchado sus comentarios y su retroalimentación y todos estos cambios se dan gracias a ello. Sabemos que podemos seguir mejorando, pero juntos vamos por buen camino. Tenemos cinco grandes cambios para la temporada 2022 que nos tienen muy emocionados. El primero es un nuevo horario. En la apertura 2022 iniciará más temprano, desde las 2pm hora de México, 3pm Perú y Colombia y 5pm Argentina y Chile. Un horario más cómodo para disfrutar al máximo, sobre todo para los aficionados del sur de la región. El segundo punto es que tu LLA tendrá un nuevo formato. El foco es la competitividad en Playoffs, con más partidos, más series y más enfrentamientos. Será una competencia justa y reñida, lo que creemos que dará como resultado una temporada más apasionante. La fase de grupos seguirá enfrentando a todos los equipos ida y vuelta, al mejor de una partida durante siete semanas de competencia. Una vez finalizada la fase de grupos, pasaremos directamente a la etapa de Playoffs. Los escuchamos respecto al Pentágono y a pesar de que nos entregaba una emoción impresionante, muchos sentían que era injusto para con el esfuerzo de los equipos a lo largo de las 14 fechas de la fase de grupos. Los Playoffs tendrán un formato de winner y loser bracket, similar al utilizado en la LEC, donde los cuatro mejores equipos serán posicionados en el bracket de ganadores y el quinto y sexto en el de perdedores. El mejor equipo de la fase de grupos elegirá rival entre el tercer y cuarto clasificado. Coronaremos a un campeón luego de cuatro semanas de Playoffs, dando la posibilidad a los cuatro mejores equipos de perder una serie al mejor de cinco y aún así poder levantar la tan preciada copa de la LLA. También le damos la bienvenida a dos nuevos equipos, Globant y Ace. Ellos se ganaron su lugar en la LLA y llegan listos para competir con el compromiso y la ilusión de sumar aficionados semana tras semana. Esperamos que les brinden la calidez que nos representa como comunidad. Lo siguiente es que regresamos a la Arena Arts Pedregal. Bajo todas las medidas y protocolos de seguridad, volveremos a nuestra casa para tenerles semana tras semana a los mejores jugadores de Latinoamérica enfrentándose cara a cara. Por el momento, el regreso será sin público, pero estaremos evaluando la situación de la pandemia todo el año para definir cambios si es posible. Por último y no menos importante, hemos trabajado con el equipo de diseño un ajuste a la forma de transmitir las partidas, que favorecerá la visibilidad del juego, algo que nos habían pedido desde el año pasado. Creemos que estos cambios nos ponen en el camino correcto para tener una liga más competitiva y más cercana a nuestra gran comunidad. Esta es la visión que tenemos para la LLA en 2022. Gracias a ustedes seguimos evolucionando y no nos detendremos. Buscamos ofrecerles siempre la mejor liga posible. No olviden estar atentos a nuestros canales para toda la información oficial previo al inicio este 29 de enero. Los esports jamás se habían visto de esta manera en Latinoamérica. Es un gran momento para la LLA. Tu LLA. Muchas gracias por formar parte y hacer esto posible. Nos vemos muy pronto. Envíenos sus comentarios y reacciones sobre lo que les presentamos. Siempre los leemos. Hasta pronto.